Video, Pamela a la tarde, América. En Pamela a la tarde, anunciaron que el ex marido de Andrea Estevez, estaría esperando un hijo con otra mujer. La actriz y conductora como invitada completaron la información y ella habló de su ex y padre de su hija Jana. Es muy manipulador, me pide que yo lo banque económicamente y me vive mintiendo, denunció en diálogo con Pamela David sobre la relación que tiene con Juan Manuel García. También lo culpó por el daño que sufre psicológicamente desde que se separaron y debió regresar sola con su pequeña de seis meses al país. Con respecto a la situación de infidelidad que le tocó vivir admitió, me mandaba mensajes amorosos mientras estaba en la cama con su amante. Luego, aseguró que es un padre totalmente ausente, hace tres meses y medio que llegué de Estados Unidos, soy una mamá canguro, reafirmando que está todo el día con su hija. Además manifestó llorando en vivo que no recibe ningún tipo de ayuda para llevar adelante el crecimiento de Jana. ¡Gracias!